El pasado jueves 16 de mayo, el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estuvo de visita en el municipio de Sonzón. El titular de esa cartera, en compañía de diferentes funcionarios del orden departamental y nacional, llegó al municipio de Sonzón con el fin de abordar diferentes temas relacionados con la protección y conservación de los recursos naturales. El páramo de Sonzón, por supuesto, es uno de los grandes ecosistemas que tiene Colombia, porque alimenta el río Cauca, pero también alimenta el Valle del Magdalena, es decir, los dos principales ríos de Colombia, esas más de 9.000 hectáreas conservadas y conservadas a través de los proyectos de pagos por servicios ambientales, a través de la corporación, a través de los emprendimientos de los propios alcaldes y los propios campesinos, pues podemos disfrutar de ello. La valoración que hacemos precisamente de la conservación del ecosistema, hace que hoy día podamos tener ya una agricultura inclusive sostenible, unos programas agroforestales importantísimos. Acaba de decir que la meta nuestra de 300.000 hectáreas restauradas va a ser a través de precisamente la siembra de más de 180 millones de árboles, es decir, casi 600 árboles por hectárea, y aquí en esta región es la región que nos inspira para eso. Desde aquí nació el Pagos por Servicios Ambientales, nació el programa Banco 2, vamos a seguir impulsándolo, vamos a seguir fortaleciendo esos emprendimientos, y en eso es que estamos comprometidos. Durante este encuentro se habló sobre la importancia que tienen las comunidades rurales en la conservación del páramo. No podemos seguir pensando que el medio ambiente simplemente es paisaje, que el medio ambiente es vaya, mire y conserve y ya, ahí hay gente adentro. Y la gran estrategia del páramo de Sonzón, en la jurisdicción coronaria, es que cuando iniciamos el proceso de limitación del páramo, más que las coordenadas del Humboldt, y más que los técnicos y los biólogos, era la gente. Venga, señores, aquí hay unas condiciones reales, aquí hay unos ancestros, como lo dijo el doctor Obeda, aquí hay historia, y esa historia no la puede desconocer una coordenada, y esa historia no la puede desconocer un decreto desde Bogotá, o una resolución del ministerio. Y el tema del pago por servicios ambientales se ha convertido en una muy buena estrategia para el tema de la conservación y la protección, y es garantizar que los campesinos sientan que conservar efectivamente vale la pena. Una serie de propuestas le fueron presentadas al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible por parte de la provincia de La Paz, conformada por los municipios de Argelia, Nariño, La Unión y Sonzón, encaminadas a la protección del medio ambiente. Convertirnos en operadores de proyectos y programas del ministerio, como son Negocios Verdes, Certificación Ambiental y Producción Limpia. Crear y operar el programa de vigías ambientales de Páramo con las organizaciones comunitarias y sociales, protegiendo principalmente las zonas de amortiguamiento y las delimitadas legalmente por el ministerio. A raíz de la problemática descrita, incluir a la provincia el programa de crecimiento verde y economía circular del COMPES 3934, que se adelantan con el gobierno de Corea del Sur y Antioquia fue priorizada. Respaldo técnico para el proyecto con la GIZ de Alemania en la formulación de la política de protección y defensa del agua. Desarrollar y financiar proyectos de agricultura ambientalmente resiliente, con financiación de capital humano y nuevas tecnologías. En este mismo evento, Cornare, el municipio de Sonsón y Cementos Argos, firmaron un convenio por 2.344 millones de pesos para el inicio de las obras de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Jerusalén. ¡Gracias!